Jalapeños rellenos, una deliciosa receta. Acompáñame para que vea su preparación. Lavar. Cortamos por el tallo y desflemar los chiles. Enjuagar para quitar las semillas. Para hervir, hierbabuena, hoja de laurel y una cucharada cafetera de sal, unos 25 minutitos. Apagamos. Lo sacamos para que se enfríen. En la misma agua hervimos jitomate y chile serrano. Para rellenar, jamón, queso panela pilarica y chorizo de sabor habanero. Le damos una pasada de mantequilla al refractario para acomodar los chiles. Comenzamos a rellenar, los vamos acomodando en el refractario. Licuamos los jitomates así como los chiles. Se la vaciamos a los chiles, para que le dé un sabor picocito. Cubrimos los chiles con queso manchego, los metemos al horno por unos 15 minutos a 180 grados. Así de fácil puedes disfrutar de unos ricos chiles jalapeños rellenos, gratinados con queso manchego y con una salsita. ¡Buen provecho!